Hola, ¿qué tal? Nada, ¿os acordáis de las cabritas que rescatamos de Galicia que les habían atacado los perros? Había una que es Bea que estaba un poquito peor y tenía la... lo tenía... la pata, pues la herida, la de atrás la tenía un poco necrosada entonces se le ha complicado la herida y al final... ¿os acordáis de lo que le pasó a Evelyn? La vez que rescatamos, que el gastronemio es un tendón, ¿no? Es un tendón, sí, es como un tendón o algo así en la pata y es la que regula un poco que se quede suelta la pata y le ha pasado eso entonces la están mirando ahora y nada, era para contaros un poco cómo evoluciona Bueno, aquí está Bea, la veterinaria y... Hola Está mirando ahí la... esto no se ve pero está ahí bastante... Esto está desprendido completamente Desprendido completamente y está Laura con... Esto... ehm... El tendón es típico mucho porque Evelyn, porque... El tendón... no sé si todo es... Pero es este... Es un blanco, ¿no? Que está completamente cortado Bueno, pues... Nada, nada... Estoy pensando, ¿eh? Sí Porque todo ese tejido está caído completamente Lo que pasa es que está seco, el gastronemio justo se ha secado y se ha seccionado, se ha ido con el tejido necrótico Y al dividirnos con el tejido necrótico, se ha seccionado completamente y está inviable, está seco... No es como Evelyn, Evelyn era un corte romo, pero que había... De diferencia desde aquí arriba hasta donde se va a caer, que va a ser justo aquí Y con eso no hay posibilidad de que vuelva a mover la pata No hay posibilidad sin este... Tendón... De... De que ella sea capaz de mantener el cuervejón recto ¿Se fijan bien? Es el tendón que se mueve para que ella flexione Sin ser tan ajustado Ahora sí, es que... Bueno, ya que aquí no se me ve prácticamente, se ve como muy borroso Eh... O sea, van haciendo las curas Entonces el tejido necrótico Yo no sé mucho, o sea, yo no soy un experto en esto Ella es... Laura sabe mucho más que yo y vea... Es la veterinaria, entonces Pero bueno, es que están ahora ocupadas tampoco Ella luego lo explicará mejor Pero bueno, a grandes rasgos El tejido necrótico Nosotros vamos haciendo cura, lo vamos limpiando Pero no, o sea, se va... Es como que va comiendo Y vas un poco combatiendo contra él, ¿no? Más o menos Luego lo explicarán bien, ¿no? O sea, que quizá estoy diciendo una barbaridad Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se... Lo que ha ocurrido es que se ha desprendido El tejido necrótico Y ha resultado que se había llegado Bastante... Bastante profundo Y ha seccionado completamente El gastronomio Que es el tendón que se encarga de De que pueda mantener la pata Con fuerza, ¿no? Si no, pues como que es de goma Y se cae Entonces, pues nada Antes haciendo la cura Es cuando ya se ha quedado completamente desprendido La hacemos en las curas diarias Y nada, ya sabes que están ahora hablando Y no las quiero interrumpir tampoco Y nada, mañana nos tocará llevarla al hospital veterinario De la Uax Y ya nos dirán el pronóstico que tiene Pero parece ser que... Bastante malo Porque Evelyn Una abeja que rescatamos No hace mucho No recuerdo desde ella Lo tenía... Parece ser que lo tenía sano Pero cortado Entonces se podía unir Pero ahora, según está explicando Bea La veterinaria Lo tiene muy... Hay mucha distancia Está muy separado Entonces Es más complicado Bueno, vamos a volver con ellas Un segundito Ahora Os cuento un poco Estoy intentando Decidir un poco Cuál es el siguiente procedimiento Porque Mañana habría que Bueno, habría que inmovilizarles a esta extremidad Y poner una fibra de vidrio Para intentar Que haya menos movimiento Porque con el movimiento La cicatrización disminuye mucho Y Y mañana Le vamos a llevar al hospital Para hacerle la inmovilización Correctamente Y creo que voy a dejar el tendón Para que mañana el cirujano decida Que es el especialista En este tipo de situaciones Que decida un poco Si hay que seccionar el tendón completo O si solamente seccionamos una parte Ella está con antibiótico Está con antiinflamatorio Y de hecho esto está muerto Ella no tiene dolor Que algo Es algo de vida o muerte Que haya que hacerlo ahora Entonces prefiero Si os parece bien Que lo hablamos Y mañana Que el cirujano lo mire Que lo... Más que nada Si hubiera alguna posibilidad De ponerle alguna cosa sintética O si hubiera alguna posibilidad De suturar algo en algún lado Como él claramente no... Sí Hola pequeñez ¿Cómo está? Claro ¿Habéis visto que...? Voy a hacer una foto Para mandarse Sí Qué buena es Es una pasada Está... Bueno, está tumbada Está con nosotros No está sedada Ni nada Porque como os ha dicho Bea Esto no le duele De hecho ya veis Que no le duele nada De cómo vino Como está ahora Sí, ha engordado La veis muy delgadita Pero la verdad es que ha engordado mucho Desde que llegó Y... Y está mucho más tranquila Con nosotros Por suerte Confía mucho en él Estaban preguntando Preguntaban Y yo es que he dado una explicación Y bueno Pues es posible que haya dicho Un montón de tonterías Mientras hablabais Entonces preguntaban Que si no estaba mejorando Que... Entonces he estado... O sea, que por qué ha ocurrido Y yo estaba explicando un poco Qué ocurre con nosotros Pues cuento un poco Esto ha mejorado muchísimo O sea, ya lo que tenía La parte desgarrada Todo lo a piel Tenía muchísima infección La extremidad estaba súper inflamada Todo esto está lleno de tejido Prácticamente purulento Con el antibiótico Con las curas Que han estado haciendo ellos Todos los días Un montón de veces Han conseguido algo increíble Y es que la pata Prácticamente no tenga nada de inflamación No tiene infección Lo único que el tejido Lo que pasó es que Se cortaron los vasos Y no tiene aporte sanguíneo Entonces se necrosa Y todo ese tejido necrótico Poco a poco Si lo reseccionas Sale de golpe Pero también te llevas Parte sano Entonces hemos dejado Que se vaya necrosando Y de hecho esta semana Íbamos a ir retirando Partes de ese tejido necrótico Pero ya se ha adelantado La herida por sí sola Y se ha desprendido Entonces lo que había Debajo de ese tejido necrótico Era el tendón Por eso no hemos reseccionado Antes el tejido necrótico Porque mi miedo Principal Era que con el tejido necrótico Se viniera el tendón Y que pasara esto Pero Pero bueno Esto va pasando Ya no tiene nada de infección El tejido está súper sano La patita está súper sana Y esta es increíble Tal y como llegó A como está ahora Es increíble Con todo lo que Lo que ha llevado diariamente Vamos De hecho es una herida Que si no hubiera venido Al santuario Se hubiera muerto Esta es una herida Que gracias a Todos los cuidados diarios Y aparte de diarios Constantes De varias veces Pues ha conseguido Lo que se ha conseguido Pero si no es así Hubiese sido Prácticamente imposible Llegar hasta este punto Vale Pues vamos a hacer una cosa Ponemos yo creo la pomada Lo vendamos bien Y le ponemos la férula Ahora Ella es Amelia Ahora está aquí Y se están llamando Hola Amelia ¿Quieres ir para allá? Espera Amelia Te dejo para que pases No, no No quiere Pero está aquí Vea No te preocupes Que no se ha ido a ningún sitio Hola Amelia Aquí Hola pequeña Sí Ahora la está llamando Porque bueno Tiene un poquito de Su compañera Y bueno Está ahí un poco como diciendo ¿Qué está pasando? Y nada No lo sabemos Pero yo creo que Es un madre e hijo Oh sí Amelia tiene 10 años Amelia Y yo creo que Sinceramente Creo que O es su hija O O su nieta Pero está Con familia Y como todas las familias Confían mucho De hecho no puede estar sola En cuanto la pinta La llama Bueno no sé si os acordáis Amelia Es que no se le Hola Amelia Hola guapa Pues Amelia es la La que está embarazada Venían Vinieron las dos juntas A las dos Doblemente embarazada Doblemente embarazada Las dos están Las dos les atacan A los perros ¿La vamos a vender? Y Amelia está embarazada Y está embarazada De gemelos O mellitos ¿Eh? Y nada Y Bea Está ahora vendando a Bea Bea, 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 Bea Y al otro lado Están Pero no se le Ahora sí que no se les ve nada Al otro lado están Diego Inma Frida Y Agustín Pero es que no se les ve nada Hola Y gato Él es Diego Hola Diego Pero no se les ve nada Pues nada Le van a dejar la patita vendada ¿No? Sí Le he puesto una pomaguita cicatrizante Y antibiótica Y le vamos a inmovilizar Para que el tendón No siga sufriendo movimiento Y mañana pues Nos acercaremos Si no es algo que sea Una urgencia Es más importante estabilizarlo Que se mantenga limpio Y que Este bien tapadito Que esté inmovilizada Y que esté en reposo Obviamente Que no esté No tenga movimiento Está muy tranquilita Te va a pasar con más Evelyn De hecho Evelyn A ver si Me faltas un vídeo Pero ya Ya corre O sea Ya está empezando A coger musculatura A ver si uno de estos días Le hacemos un vídeo A Evelyn Corriendo Sí Sí Fijaos Son cosas que Son cosas que Bea Lo sabe Que muchas veces Ella pues se pone a leer manuales Y le dice Pues no Tiene solución Y la verdad No te preocupes Sí no No te preocupes Que confiamos al 100% en Bea Porque si supierais La de animales Que han llegado Hasta el santuario Que nos ha dicho Un montón de gente Está sufriendo Lo que estáis haciendo Y tal Y hemos apostado Por ello La frase Incompatible con la vida Y ahora están aquí Que yo la he repetido Muchas veces Y siguen siendo Bastantes O sea que Y eso es maravilloso Eso es la mejor recompensa La verdad Así que todo saldrá bien Esa es la férula Que le van a poner Que es la que estuvo Llevando Evelyn Y va a cumplir La misma función Gastronemios Vamos a hacer especialistas En gastronemios Con estas dos señoritas O bicaprino Gastronemios O bicaprinos O sea Alguien nos está viendo Y tiene otras especies En vacas también se hace En potros también se puede hacer Hola Bea Sí Nada Esto es la lamparita de calor Que la tenemos aquí puesta Para En realidad la teníamos puesta Bueno Para que tengan calorcito Y para los Que es que no se le ve Está ahí Pero no se le ve Amelia no se te ve No Si es que no Es que está muy oscuro ya Y Para los Los bebés de Amelia ¿Qué tiene? Preguntan Pues Bueno Lo hemos explicado antes Básicamente Que Tenía la O sea Lo tenía Habíamos conseguido controlar la infección Pero Lo que decía Bea Que es que se habían Los vasos se habían seccionado Entonces no No le llegaba sangre Con lo cual El tejido necrótico Pues bueno Se acababa perdiendo Y Y bueno Entonces lo que ha ocurrido Es que Había llegado a seccionar El El tendón Y Entonces Si secciona el tendón Lo que sucede Es que La pata queda Queda Como una pata de goma Es exactamente Lo que le pasó a Evelyn Amelia Ven Ven que se pone nerviosa Es que Pero no No va No Así no estoy pasando Efectivamente No voy a poner Nada Tengo que hacer más presión Pero no quiero Tampoco Claro Ahora vienen Pues los tejemanejes De De ajustar Una férula Con una herida Abierta Sin hacer presión Para no provocar Más herida Si Que no es cualquier cosa Parece más fácil De lo que es La primera No se le ha apretado mucho Para que no le aprete La herida Pero esta Se ha toco apretado más Vale Para que Si no No hago Modo férula Si no estás haciendo Inmovilización Sí O sea que ya mañana deciden Si lo quitan Si lo seccionan entero O no Incluso hablaré con María Porque si van a desbrillar todo Tienen una máquina de zonario El aceite ya veremos Cuando lo consigue Alcáltanos un poco de comida Anda que estamos hambrientos Alcáltanos un poco de alfalfa Alfalfa Espera Se nos está haciendo un poco largo esto Sí A ver Esto He cogido alfalfa Cuidado Lo estás pasando En mis cosas Bueno No queda nada A ver si tenemos Ambrosidad Tampoco Sí mira Está ahí picoteando Nada pues Vea dicho Que mientras Ya que le van a estar ahí Un ratito Poniendo una venda Y una férula Pues que mientras Quiere picotear Un poquito De hojitas de alfalfa Porque lo que es Y no No quiere Pero lo que es Las hojitas de alfalfa ¿Ven qué está ahí? No queda en hojas Es que ya se lo han terminado Pero Mira A ver Mete la mano más abajo A ver Voy a ver si encuentro Un poquito de alfalfa Por aquí Es que está un poco oscuro La verdad Tampoco veo muy bien Aquí Fuera de lo que es la luz Sí Está quedando muy Muy relajadita Muy dormida Un poquito Un poquito de no Sí Un poquito de no Para pasarme en la jota Para pasarme en la jota Ve a mi mesa Ve a mi mesa Es que si la dejo La hongada Con los dos Me he dejado Bueno, ¿cómo estás relajadita? No te importa mucho, ¿qué no? Bueno, ahora me estoy Como somos tocallas Un poquito Nos permitimos algunas cosas Un poquito de no O las cosas que son Ya está Tardamos un segundo Solamente entendemos la fe ¿Quieres un poquito de no? Ah, me estoy A ver un poco De alfalfa Pues coméis las hojas No te hagan nada, Karen A la alfalfa les encanta Es algo que les encanta Pues se come las hojas Que es el 10% De la alfalfa Y los tallos dicen Que los tiremos a la basura Entonces como no quedan Hojitas de alfalfa Pues ahora le traeré Queda lo que estaba buscando Por así No le hará bastante sujeción Es que creo que no le voy a poner Es lo que estaba pensando Que como ella tiende A apoyarse sobre las tres O sea, es que no es como Avelin que intenta Por eso te digo O sea, creo que va a ser suficiente Con esto Y esto me da miedo Porque justo aquí Tenemos el sitio Donde no tenemos tendón Que me da un poco de miedo Que le haga daño Bueno, pues A dejamos yo creo así Como ella está A más o menos Que esté cómoda De dos horas Sí, sí Es hasta mañana A primera hora Vamos a ver, Gordi Vamos a quitar Rastros de por medio Uy, esto está tan raro Es que está bien metidado En el ambiente Ahora vamos a ver Cómo se levanta Bueno, pues Está un poquito más durita Esa pata Sí Bueno, ahí están las dos Uy, se le ha dormido la patita A la una Igual Le tenemos que poner Ahí a la perula Qué moda de él Es aquí, eh Que te ponemos la perula Y nada Esto es mano de santo Bueno, veis Ahí están Bea Y Amelia A ver Bea cómo anda Es verdad que le da justo Un poquito de sujeción Sí Pues no apoyes demasiado, eh Hasta mañana No puedes apoyar mucho No, tampoco va a querer Si es que date cuenta No tiene la fuerza Pero eso le da justo Un poquito de estabilidad Para que no se No la deje en el aire Todo el rato Y ahí Y ahí Como os he dicho A ver si llega la amparita Como os he dicho Aquí estaban Los hemos pillado A Gato A Frida A Aima A Aima Llego Y dónde está Agustín Y mirad Agustín está Ahí metido Se ha hecho Se ha hecho ahí su camita Y ahí se ha metido Agustín Hola Aima Hola preciosa Este de aquí Pequeñitos gato Diego Hola Diego Saluda a la cámara Muy bien Y ella que está ahí Haciéndose la La despistada La de no sé Qué me están grabando Pero me pongo el perfil bueno Esa es Frida Ahora le está poniendo El abriguito Para que no pase frío Que es un poquito más frío Oye Y más no seas Puñetera Ah no era Diego Está Diego ahí Intentando liquear Por detrás Nada Ya están ahí Con sus curiosidades Con sus curiosamientos Y nada Y ahí Pues ya están las dos juntitas Amelia y Bea Hola guapas Ya le está terminando A poner el abriguito Vale Y bueno Y esa es la herida De Amelia Pero Amelia La tiene muy bien No se le ha Se le ha caído un poco De ahí De costrito En los puntos No pero está genial Sí que está mezclado Sí porque esa piel Sí de Sí está un poco Acartanadilla Es que le tiene como Un poquito saborante Aquí Que tiene Espera 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 Yo te sujeto Sí es que con una mano Me estoy ahí A ver un tirón Al final de hielo Y nada Pues ahí están Las dos guapetonas Ella Es la que va a ser madre En poquito Se nota Un poquito Se nota Es que a lo mejor Así no se nota Pero si te pones así Claro Si la ves de frente Ahí sí que se ve ¿Veis? Esa forma de perita Y nada Están ahí un poco Como diciendo Bueno ya No os dejáis ya Sí ya os vamos a dejar Tranquilitas Ahora ya vais a quedar Con el calortito Te dejo el bote este Para los siguientes días Y si no Como ya hemos hecho la mezcla Te la quedas para La botella otra vida Vale Sí sí No ahora ya Como veis estar aquí Vamos a Nada pues ahora ya recogiendo Y nada Como a mí no se me va a ver nada Laura Despídete tú Porque es que Vamos a A ver a Rebe Poner el tratamiento De Mamba A revisar a Rebe Tenemos unos Me da una cosa más Porque según vamos Saliendo y viendo Que a ver más No acabamos No acabamos Bueno pues eso Que quedan unos Unos cuantos Pues nada Un besito Y desearle mucha suerte A Bea Vale Ojalá Ojalá vaya lo mejor posible Para su patita Bueno 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 Un besito Y desearle mucha suerte